su vida, pero que me esté insultando a mí, se meta con mi sexualidad también diciendo que lo que yo he tenido con mi novia será mentira, yo no puedo creerme que este señor se acueste con esta chica, pero bueno, no importa, es otro tema, que no haya un medio plata de por medio, tan diferente a lo que yo hice, no debe ser. Entonces, que este hombre esté hablando de fracaso, cuando él es un fracaso ahora, en este momento es un fracaso, me da bronca y aparte la falta de memoria, que mi familia lo apoyó y lo ayudó durante muchísimos años, bancándole muchísima plata en cada programa que ha tenido este señor. Así que, si no le gusta cómo canto, y aparte de hablar de Fortnite Show, si no le gusta... Dijo que sí le gusta para cómo cantar, ¿eh? No, 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 no. Si no le gusta, no le gustó el programa, que le pareció una pedorrada, ¿qué dijo? Vos podés criticar a Ricardo Ford como artista, si te gusta cómo canta, si te gusta lo que piensa, si te parece que es un tarado o no, pero la producción que se hizo en ese programa, el trabajo que se hizo en ese programa, con toda la gente trabajando y con la producción que teníamos atrás y con todo lo que hicimos... El laburo que se dio, el laburo que se dio que es lo más importante. Lo ha tenido y este señor algún día le encantaría tener, lamentablemente ahora tiene otro fracaso más, se acaba de bajar un fracaso más, la peluquería, ahora que se quedó con solo el programa. Vuelve con una mujer que insultó tanto y bardió tanto y bastardió y dijo que era una ladrona, que era una estafadora, que era una... Dijo las peores barbaridades de esta chica y ahora está de la mano y se junta con ella de nuevo. Entonces, muy creíble este hombre no es. Ahora, ¿y de dónde viene este odio, Ricardo? Con Jorge. No, 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 yo no tengo odio con él. No, 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 no digo de él para con vos porque sé que no lo tenés, pero digo... ¿Sabés? No, yo te voy a decir dos cosas. Yo le cerré la presión a este hombre cuando en su momento dijo que los homosexuales no pueden ser padres. Eso lo dijo cuando yo tenía mis hijos, apenas he tenido mis hijos. Él dijo esa barbaridad. De ese momento nunca más le volvía a respetar como ser humano porque quería que un hombre homosexual no puede ser padre. Me parece una aberración. Y segundo, el año pasado cuando yo lo quise invitar, por respeto a su trayectoria, lo invité a mi programa, lo llamé por teléfono, hablé con él. Marina, vos sabés de esto. Lamentablemente no fue aceptado el pedido al canal, a mi canal. No me lo aceptaron como invitado. Entonces le tuve que decir que no podía venir. Me llamaba, me llamaba, me llamaba. Así que muy pedorro. Mi programa no fue porque el tipo me llamaba todo el tiempo para venir. Y yo lamentablemente tuve que decirle que no podía porque no fue aceptada la propuesta de que él venga. Yo creo que también se quedó caliente con eso. Por eso me tira barro por mi programa. Ricardo, disculpame. Eso explicaría un poco, ¿no? Lo que opinó acerca de tus hijos y todo eso. Explicaría un poco quizás tu enojo para con él, no el enojo de él para con vos, digamos. ¿Por qué él está tan irritado, tan enojado? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez le molesta, tal vez le molesta a alguien que tenga, que quiera crecer en este medio y que quiera hacerse el lugar en este medio. Yo soy un tipo que me rompo el alma. ¿Pero te parece, Ricardo? Sí, ya ha hecho todo su joven. Claro. Encontra mi salud, encontra un montón de cosas. Hice teatro, mal o bien hice cinco obras de teatro en Carlos Paz, en Mar del Plata. Tuve dos programas de televisión y hace cinco años estoy en el medio. Pero ¿sabés qué pasa, Ricardo? Escuchándote y con todo el respeto, ¿no? Suena raro y hasta extraño pensar que Gerardo, quien ha hecho de todo ya en la vida, podría estar celoso. Será homofóbico. Yo creo que lo más grande que tiene es su tremenda homofobia por lo que está diciendo. Eso de relación con la mujer es una forma de decir, por supuesto. No, pero homofóbico parece una persona que le dio trabajo en su momento a Flor de la Vé. A Flor de la Vé. Es diferente, se llamaba la obra. Pero ¿cómo terminó con Flor de la Vé? Sí, terminó mal. Yo creo que lo que jode por ahí es cuando lo copian. ¿Vos sentís que tu programa, digamos, lo que vos preparás? ¿Cómo terminó después? Mal. Mal, mal. Bueno, de hecho siguen distanciados. Y también el hecho de que él vea la pelu una copia de su peluquería, terminó de definir ese distanciamiento que quizá antes hubiera sido reconciliado. Pero este hombre se piensa que es el inventor de la televisión argentina. Bueno, tiene trayectoria, Ricardo, discúlpame. No, no, pero ese cree que él inventó la televisión. Pero tiene trayectoria. Ahora, puntualmente, Ricardo, te digo... Por supuesto que la tiene, pero no inventó la televisión argentina. No, está bien, pero tiene trayectoria y esto lo tenemos que admitir todos. Si nos gusta menos o más. Lo admito. Ahora, pero Ricardo, déjame decirte algo. Personas que tienen talento para hacer cosas. Sí, ya lo sé, pero Ricardo, puntualmente, él se enoja hoy porque hoy vos haces un llamado de la nada, que tenés todo tu derecho a Ángel de Brito y le decís, le haces un comentario sobre el tema de Sofía y él. Es ahí donde él está ya. No, yo ya estaba hablando, yo ya estaba hablando con Ángel de Brito por mensaje, por otro tema que estaban tocando antes. Yo ya venía hablando con él. Después salió esto y dije, y dije, el mensaje que le mandé, le digo, qué raro, cómo le gusta a este hombre que lo estafen, porque con esta mujer que tuvo... Es ahí donde lo molesta, ahí es donde él se molesta. Habló, pero chicos, bueno, perdón, es un comentario que puedo hacer como puede hacerlo ustedes todos los días cuando comentan cosas de los demás. Es un comentario de Ricardo Fora hacia, o sea, una cosa que está viendo. Punto, le guste o no. Bueno, él se puede sentir herido porque él está recomponiendo una relación con su ex mujer. Él tiene derecho también a sentirse herido por tu, no sé, evaluación. Pero me puede contestar, mirá, no, realmente me equivoqué en ese momento, pensé que era así esta mujer, pero ahora no lo es. Igual no te metas, pero de ahí a decir todo lo demás que dijo, de mi carrera, de mi trayectoria, de que soy un perdedor, de todo eso, realmente me molesta y más me molesta por el respeto que le tuvo mi padre a este hombre. El respeto que tuvo y la ayuda enorme económica durante años que le hizo mi viejo a este tipo. Ricardo, sí, a ver si me... Ahora, justamente ese punto iba. Me escribió recién Gerardo Sofovich, a raíz de una pregunta mía, debo decirlo, está mirando el programa y justo uno de los puntos que me hace tiene que ver con esto que decías, Ricardo, te leo textual. Bueno, tu empresa, ya sabemos cuál es, era solo uno de mis anunciantes. Pagaba chauchas y tarde. Ja, ja, ja. Es un cara... Sos un cara dura, Sofovich. Sos un tremendo cara dura y realmente me das muchas penas. Te entiendo, te respeto por trayectoria, pero no te voy a permitir que hable de mi familia. Sos un cara dura, porque mi viejo te bancó durante años, era la única empresa que durante años estuvo sin decirte que no a ningún programa pedorro que hacías. Porque eran pedorros que hacías y mi viejo te bancaba siempre, sea el programa que sea, en el momento en que vos estabas. Así que sos un cara dura desagradecido. Nada más, por mi viejo te lo digo. Sí, pero no podés hablar de programas pedorros, de Gerardo, ha tenido polémica en el bar en su momento. Yo puedo hablar de lo que se me canta las pelotas de la persona que se me canta las pelotas, ¿sí? No, bueno, pero... Hablo de quien se me canta las pelotas. Ya sé, pero ponelo en otros términos. No me interesa, lo puedo decir que se me canta las pelotas de la mesa. ¿Cuándo dejarlo? Minuto, 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 minuto. Me mató ya este tipo, me calentó. Gerardo está muy caliente, digamos, le está escribiendo a Marina. Bueno, se va a sacar a la novia con su noviecito. Escuchame, Ricardo, te quiero llevar... Yo entiendo, yo entiendo que a esa edad ya no le quedan muchas opciones para elegir. No, no, no. Pero ya no metemos en un terreno que no vamos a llegar todos. A mí no me rompan las pelotas, Gerardo, a mí, ¿eh? Yo no soy mi viejo, ¿eh? Ahora, ¿cuándo...? ¿Qué querés decir con eso? ¿Tu viejo qué relación le unía, Gerardo? Fue un tipo un poco más. ¿Con un carácter un poco más débil? No, nada, no me interesa. Me parece un desagradecido, me parece de lo peor. Por algo está peleado con todo el mundo, por algo se fue desde todos los canales mal y por algo está haciendo un fracaso que está haciendo. Es un fracasado, en este momento es un fracaso, ya está, ya fue. Pero que no se meta conmigo, que no me rompa la pelota a mí. Ahora, me entró recién 18-14, dice el último mensaje de Gerardo. Estoy haciendo como intermediaria. Sí, vos te van a pegar. Ricardo, vos sabés que te adoro y a Gerardo lo conozco de toda la vida, aparte de la familia también. Pero... Te leo textual. Dice Gerardo Sofovich. Es un pobre tipo lleno de guita de la familia. ¡Ay, qué lástima! ¡Cómo me duele! ¿Algo mejor se te ocurrió? Ya que es un buen escritor. ¿Algo para lastimarme? Mejor no. Soy un pobre tipo con... que es un pobre tipo. Gracias por ver el video.